Pargo blanco y rojo, así como la macarela, son los peces que los capitalinos más compran en el mercado israelevites. Por ejemplo, este pescado blanco a 100 córdobas la libra. La macarela a 95. Este pescado pequeño, que es de media libra, le cuesta 100 córdobas. La libra de chuleta la ofrecen a un precio de 100 córdobas. Hay otras variedades de pescado, como en el caso de él. Él tiene pescado de libra, 150 la libra. Pescado de tres cuartos, 150 la libra. Este es media, dos le hacen una libra, le cuesta 100 córdobas. ¿Y los camarones? Los camarones están a 200 la libra. Si ya es más grande, ya le cuesta 250, 240. Y si compra cabeza de pescado pargo blanco, el precio por libra es de 60 córdobas. Si es de pargo rojo, está en 75 córdobas la libra. El pescado seco, fíjese de que yo, por ejemplo, tengo ahí macarela a 50 córdobas la unidad. Pero si usted puede ir más abajito, pues hay gaspar. Se le cuesta tres y medio. Sí. El gaspar y la macarela se están moviendo ahorita. Recuerde que los comerciantes se esmeran en garantizarle productos de calidad y una buena atención para que realice sus compras en este mercado. Amelia Calderón, TV Noticias.